¿Qué es lo que se llama Trabajo Intelectual? En cada una de ellas y en todas ellas, de algún modo. Bueno, para mí ha sido un gran honor poder venir aquí a contar esto. Y dentro del tono, digamos, anti-formal que tiene la Facultad Libre de Rosario, o sea, eso quiere decir que no es ni formal ni formal. Dos características que se agradecen, porque muchas transmisiones creo que van por caminos difíciles de planificar, difíciles de programar, difíciles de encorsetar en un currículum. Para eso hace falta alguna libertad, y una facultad que se reivindique como libre ya merece que todos hagamos algo a favor de ella. Espero haberlo hecho esta vez.